Hola, buenas Jelay. Hola, buenas tardes. Hola a todos. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos el Jeep que se ubicó de color rojo. El Jeep Rubicon 4x4 disponible en varios colores, ¿verdad Jelay? Ah, ¿en varios? Sí, este está en blanco y en negro también y seguramente en azul. Aquí vemos las luces, ¿le? Claro, las luces, que tiene otra... ¿y aquí también? Exacto, aquí arriba tiene más. Y hoy sí se ven bastante claras, con dos veces no. ¿Tiene puerta del coche? Tiene puerta. Tiene puertas. Tiene un interruptor de ponerlo en cuatro motores. Perfecto, porque es 4x4, palanca de cambio. La palanca de cambio y la llave. Otros cochecillos tienen con interruptor y botón, pero es tierra de palanca y llave. Sonido en el volante. Sonido en el volante. Y luego, un reproductor de música. Pues reproductor de música te permite reproducir música en MP3 desde un USB o una tarjeta micro SD. Y el coche es de una plaza. Aunque el asiento simula dos plazas, pero realmente es de una plaza. Hasta unos 5 a 6 años de edad. Y las ruedas, aunque parezca que son de banda central de goma... Son alteraderas. Sí, son enteras. Es decir, si yo presiono aquí, esto está súper blando. Esta parte resalta más, pero toda, toda, toda la goma... O sea, todas las ruedas de goma. Licencia oficial Jeep, 4x4, disponible en varios colores en gachess.com. Gracias. Sí, digo. Sí. Nchatgarra tampéntica. No. Sin preparación. No. Siglo.